No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor hoy. Bienvenidos a una nueva emisión de Verano Compartido aquí, por la pantalla de Canal 12. En el programa de hoy compartiremos un mano a mano con un humorista que nos hace quedar muy bien en todos los escenarios de la República Argentina. Esta temporada en Mina Clavero y en Villa Carlos Paz, hablamos de mi amigo Fernando, el flaco Paglos. Además, en una charla muy tranquila y amena, pileta y trago de por medio, hablamos con Lourdes Sánchez sobre su presente personal, laboral y sobre la temporada en Villa Carlos Paz. Bienvenidos al único programa de verano para la familia. Bueno, si hay amigos que me gusta tener sentados en una mesa, para hablar absolutamente de todos, es mi amigo Fernando, el flaco Paglos. ¿Cómo te va, amiga? ¿Arregla hasta el final? Arregla, arregla y vine. Bienvenido, flaco. Muchas gracias. Bienvenido. La verdad que te extraño, te extraño Córdoba la temporada pasada, te extraño Villa Carlos Paz. O sea, que me han dicho varios. Te extrañamos mucho. Eso y todo estaba bueno. Entonces vinimos esta temporada y la verdad que con mucha fuerza. Es más... Eso de no hacer nada estuvo bueno. Claro. Jorge me llama por teléfono y me dice, che, el verdadero no lo hacemos, ¿no? Jorge, hablo de mi producto, de Jorge Guerrero. Y también Miguel Pardo, el del teatro, el dueño del teatro. Che, no nos va a dejar en bola como el... Como el primero pasado. Tranquilo. Esta vez vamos, esta vez vamos. Estamos recibiendo. Bueno, muchas gracias. Estamos recibiendo con... ¡Ah, ah! Muy bueno. Las pintas, ¿eh? Pero, por favor, muchísimas gracias a la gente de Zafra en la media escuela, en la escuela de gastronomía. No se falta ni que te lo diga, ¿no? Ni que te lo diga. Mirálo cómo se ve. ¿Pero qué es esto, rico? No te vayas a venir contando. ¿Esto es sopar de al horno, por qué? Es un costillar de cerro. Ah. Bueno, más o menos, tenía el... Al final. Muchas gracias, gracias, Bruno, querido. Gracias, Bruno. Alto chef, nuestro querido Bruno. Brindemos, antes que nada. Brindemos por la amistad, por tu programa y por la temporada. Por tus éxitos, por tu familia, por la barba, por el Fiesta. Y siento, por todo. Salud. Por Tarzán, de que estamos. Por supuesto, con... Salud a toda la gente también. Si estamos en Córdoba, estamos con Pretty. Estamos con una Pretty. Ricasa, dijera mi hijo. Ricasa. Ricasa. Está en la escolta de los Vos. Del Vos. Mejor de amor. Ah, ya está. Sí, sí, sí. Mejor de amor, está. Ahí estamos con él. La conversación es que cuando uno por allí ve los números de los shows en estos últimos años, siempre los cinco o seis primeros puestos con un Carlos Paz con 30 obras. Sí, sí. ¿Cómo te sentís vos cuando ves eso? Acá, tranquilo, silbando bajo, estás flacopando. Sí, yo, a mí me gusta. O sea, al principio... A mí me da mucho orgullo, te lo tengo que decir. No, 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 está bueno. Aparte, bueno, hubo una temporada donde salimos sexto a nivel nacional. O sea, está bueno el principio, o viene el periodista. Estás tercero, lo hace, qué sé, los primeros 15 años, tercero, entonces te hacen poner el tres, estás tercero. Está bueno, está lindo, forma parte del folclore de la temporada, me gusta, pero no me mata el sueño. O sea, digamos, no trabajo para buscarme un puesto dentro de esa grilla. Un trabajo para que la gente se ríe en mi espectáculo, yo también me divierta y salgamos conforme todo. Y eso es lo que me pasa, por suerte siempre, la mayoría de las veces que he hecho un show, le vamos buscando la vuelta y van a la quinta, sexta función, acá, así lo quiero. Ahí está, quedó redondito, ahí queda, vamos para adelante. Y cuando, lo bueno que me pasa ahora, que tenía miedo, que el tema del unipersonal, digamos. Tenías miedo. Sí, sí, tenía miedo, tenía miedo porque era solo mi alma, ¿viste? Uno cuando está en el escenario y tenés músico, o tenés el Mago, o tenés los bailarines, los chicos, o armás una sketch, estás acompañado. O me pasaba con el Jampo Mola. Pero bueno, hice la gira con este espectáculo en el 2017, me fue bárbaro. En toda la ciudad donde fui, hicimos más de 15 ciudades. Y bueno, está, va. Tranquil. Bueno, flaquito, tengo que preguntarte algo que estuvo en El Ojo de la Tormenta hace unos días y fue el tema por allí lo que le pasó al Negro Álvarez sobre el escenario de Cosquín. ¿Qué opinás vos? Al Negro no le pasó nada. O sea, al río del escenario, él contó su historia, sus cuentos, sus chistes, y la gente se rió, lo aplaudió. El lío se armó por las redes sociales. Por algunos chistes, considerado por algunos homofóbicos o misógenos. Primero, yo, condenar a alguien por redes sociales, por una opinión. Yo, con las redes sociales, tengo ahí. Y te doy un solo ejemplo. La verdad, que me fallo un poquito, pero... Vos, por ejemplo, ves un video del Flaco País. Y ves los comentarios y dice abajo, qué bueno el Flaco me divierte. Otro abajo, qué bueno el Flaco soy de la Rioja, lo admiro. Abajo dice, vos, Riojano Gil, ¿qué vas a ver de humor? Y después, ahí abajo, arrancó la pelea. O sea, dos comentarios del video que le gustó o que no te gustó. Y abajo empieza la pelea y terminan hablando de que uno de Vox y el otro de River. O sea, a mí las redes sociales no me dan mucha confianza. Te pueden dar una tendencia de algo. Puede ser... Por supuesto, yo me he allornado. Hay cuentos que no cuento, que antes los contaba y ni me he dado cuenta. Como uno se da cuenta de cosas que suceden, como la violencia de género. No de un día para el otro, pero por ahí te viste, aparecieron 3 o 4 mujeres golpeadas. Deformadas la cara, o sea, nos dimos cuenta y después miles de botones antepánico, un montón de tipos agresivos con el mundo. Y bueno, ahí nos dimos cuenta. Entonces, yo también me di cuenta. Mírcole, hay chistes que no puedo contar más. No me gustan contarlos y a la gente ya no le gusta. Entonces, yo por lo menos me allorné. O sea, le busco la forma. Aparte, se puede hacer humor con un montón de otros temas. Por eso no me gusta hacer personajes. Y también me gusta que el borracho llegue, ¿viste? Porque siempre el borracho llega y la mujer lo tiene que aguantar. El borracho llega por ahí y se mete en la cama y le dice, estoy sin calzoncillos. Y ella le dice, bueno, dormiste, mañana te lavo uno. Tomá. Bueno. Claro. Y me gusta decir, lo vamos haciendo, ¿viste? De un lado, de otro, de un lado, de otro. Y está bueno. Pero hay cosas que te diste cuenta que ya no estaban. No. Las modificaste. Sí, hay cosas que no me llaman la atención, no me divierte a mí, no le divierte a la gente. Entonces, ¿para qué? Sin necesidad. Pero eso está en cada uno. Yo creo que hay que reírse con las cosas, no de las cosas. Me pasó con un enano una vez, que me dijeron, che, hay un enano. Porque yo contaba un cuento de Blanca Nieve y lo hiciste en la vida. Che, hay un enano en la sala. Bueno, yo le conté el cuento. Y después me dice, che, el enano quiere hablar con vos. Y lo que quería decirme, el enano, que él, gracias al humor, pasaba más su... Su... Su estatura. Claro. Su físico. Que no era un problema, sino que, bueno, es una realidad, él es así, pero el humor lo ayuda. Mirá, hay una frase que dice, que la imaginación te consuela de lo que no sos. En cambio, el humor te consuela de lo que realmente sos. Brinde por eso. Gracias, Alina. Al final arregla. Arregla, al final arregla. Conoc Habitar te acerca a tu casa, porque ahora junto a Zárate, ser propietario es más fácil. Sí, ahora Conoc y Zárate, con los créditos para materiales de Bancor, te construyen tu casa. Podés elegir tu casa en cualquier desarrollo de Conoc, Colonia Tirolesa, Jesús María, Montecristo, Sin Sacate o Altagracia. Y ahora también en Estancia Santa Lucía. Asesorate ahora llamando al 0810-777-3030 o ingresá a www.conocabitar.com. Estás pensando en renovar tu casa, querés redecorar tus espacios, abrimos las puertas de casa en Rivadavia 23. Amplia variedad de herméticos, platos, vasos, cubiertos, cuadros, portarretratos y muchas cosas más. Nombrando verano compartido, 10% de descuento. Vení, conocenos y sentite como en casa. Basta de remar con el alquiler. Bancor y Grupo Elión te traen una posibilidad real de tener tu departamento a estrenar, con entrega inicial financiada y el saldo a pagar a través de crédito hipotecario. Hasta 20 años en cuotas, las cuales empezás a pagar desde el momento de la posesión. En Alta Córdoba, Faro Plaza Rivadavia presenta departamentos de uno y dos dormitorios, con balcones con asador, pileta en terraza, además de un amplio salón de usos múltiples. Ya es hora de ser propietario. Grupo Elión. Nos vamos a la primera pausa en Verano Compartido. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, buscanos en YouTube como Verano Compartido 2018. Si querés seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, arroba, ve compartido. Y en Facebook, Verano Compartido. No te muevas del 12. Enseguida, la charla con Lourdes Sánchez. Ya venimos.